22 de agosto del 78, en este corrido se nos cuenta yo. Bueno, hoy que celebramos el 40 aniversario de esa gloriosa acción de la toma de la asamblea y obligamos al tirano a negociar la salida del 72, compañeros. En esa oportunidad, nosotros cumplimos una orden, por disciplina partidaria, una orden de nuestro comandante Daniel Ortega. Entonces, todavía no habíamos triunfado. A 40 años de esta gesta histórica del asalto al palacio, hoy como jóvenes estamos comprometidos con la lucha, de seguir apoyando y seguir estando de la mano con nuestro comandante Daniel y de la mano de nuestro pueblo encaminados hacia las nuevas victorias. Estamos invitadas a seguir trabajando en la construcción de esta patria grande, esta patria grande que soñó Sandino, la patria que el comandante Daniel Ortega nos está ayudando a construir. Nosotros como estudiantes de secundaria, conmemorando esta gesta histórica del 40 aniversario de la toma del palacio, nosotros nos comprometemos más a estudiar, nos comprometemos más a conocer más historias sobre nuestro país, y nos involucramos más en los colegios a conocer cultura de Nicaragua, historia, para conocer y llegar a fondo de lo que pasó en nuestro antepasado y tener un conocimiento sabio para un futuro. La juventud sandinista debe de estar clara, consciente, el golpe era que intentaron dar era contra la revolución y que tenemos que ser más sandinistas, más revolucionarios, con más mística, con más entrega, con más disposición de trabajo, seguro que vamos por más victorias. Que viva la patria de Augusto Sandino, que marcha seguro a la resta final.